En el Vaticano la Santa Sede anunció la división del titular del Instituto de Obras Religiosas que es en realidad lo que se conoce como el Banco del Vaticano. La decisión del Papa Francisco de llevar adelante una profunda limpieza en el Instituto para la Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano, ya está teniendo consecuencias en medio del escándalo por el arresto de un alto prelado que usaba el organismo para operaciones ilícitas. El director de la entidad, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, sospechados de no haber impedido maniobras turbias, renunciaron a sus cargos. El Consejo de Superintendencia del Banco y la Comisión de Cardenales aceptaron las renuncias y le pidieron al actual presidente, al aristócrata alemán Ernest von Breiber, asumir interinamente la función de director general. Detrás de la renuncia de estos directivos está sobre todo la drástica determinación del Papa Francisco de transparentar este banco con pésima reputación, acusado de blanqueo de dinero y problemas con las normas internacionales antilavado.